Luego de una larga temporada fuera del país, militando en la Academia Deportiva Cantolao del Fútbol Profesional de Perú, la futbolista ocañera Angelina Nicol Fuentes Acosta retornó a Colombia para continuar con su carrera deportiva al lado del club Dos Quebradas de Pereira. En charla en el programa Visión Deportiva entregó detalles de su proceso. Yo ya había estado aquí antes de irme para Perú, ya había jugado aquí y pues retorne otra vez al mismo equipo en el que ya estaba jugando. Ahorita estamos jugando con Dos Quebradas Torneo Nacional y pues estamos en la primera fase apenas del torneo. Tiene 19 años de edad, su vinculación actual con el equipo es como agente libre, tiene grandes sueños y metas por cumplir con el fútbol. ¿Cuáles son los propósitos para este año 2023? Pues ahorita terminar el torneo que estamos jugando aquí con el club, ganarlo obviamente, quedar campeona de torneo nacional y ya estamos viendo el otro año varias opciones para tener un buen equipo y para seguir en proyección. ¿Usted tiene algún contrato con ellos actualmente o algún término fijo o es agente libre? ¿Cómo es su situación actual contractual con este equipo? No, actualmente soy agente libre. Estamos jugando pues torneo nacional que es un torneo amateur y pues aquí no se hacen contratos ni nada, pero pues actualmente soy agente libre. Ángeli Fuentes es una joven que con sacrificio y trabajo ha logrado convertirse en referente para muchas niñas y jóvenes o cañeras quienes ven en ella un ejemplo a seguir.